En aquel entonces presidió por un señor que solo tenía un afán, el económico, pero no del club, sino el suyo particular. Pero de esas cosas no te las cuentas cuando llega, sino cuando pasa el tiempo. En el Ulta empecé a bucear en nuestras aguas andaluzas gracias a Castillo, luego yo a Bursada. Más tarde, Juan Carlos Ferrer y José Carlos, Berjano, Cermeño. Poco a poco fui conociendo gente e integrándome y haciendo amigos buceadores. Todos ellos se fueron uniendo a Ulta y éramos una piña. Cada fin de semana nos íbamos a bucear a Tarifa, pero no el sábado. En ocasiones, sábado y domingo. Eran buenos tiempos y éramos cómodos. Pero con mucha ganancia de disfrutar y descubrir nuestros fondos tariféricos, que incluso hoy aún nos sorprende. Tras un año y medio aproximadamente en Ulta y tras haber impartido varios cursos de buceo a muchos amigos que luego se unieron a Ulta y se quedaron con nosotros para seguir fin de semana, tras fin de semana, haciendo kilómetros de vida y vuelta a Tarifa y Gibraltar, llegaron los problemas. Pero no fueron problemas de la institución. Fueron problemas que la persona que presidía esa entidad, ya que habíamos creado un grupo considerado de aficionados, que nos reuníamos varias veces en semana en el club y organizamos salidas a actividades, en las cuales pretendía sacar rendimiento económico particular. Gracias a esas actividades, fue por lo que muchos se fueron apuntando a la Ulta, hasta crear un grupo de buceo que tras ver cómo se nos trataba, no consideramos seguir en él. Por eso, el 8 de febrero de 2002, fundamos el Club de Buceo Capitán Garza, con la misma idea que hoy pretendemos volver. La unión, la amistad, el compañerismo, el ayudar a aquellos que cuando terminan un curso de buceo, se encuentran como muchos de nosotros cuando terminamos el curso, solo ante el peligro. Ya que una vez has terminado el curso, ya solo quieren que vuelvas para hacer otro curso, sin preocuparte si has podido o no bucear en ese tiempo y con quién. El caso es que vuelvas a dejar los cuartos en otro grupo. Desde los comienzos tuvimos algo claro, y fue que nuestro club tenía que ser más que todo eso. Nuestro club tenía que ser un club con el que la gente pudiera identificarse, y no por el hecho de pagar una inversión, sino por el hecho de que se sintieran uno más del grupo. Nuestro objetivo era claro, que la gente no se sintiera sola, que se sintiera identificada como garfiana, y que se pudieran compartir gastos a la hora de desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese objetivo se ha cumplido hasta el día de hoy. Creo que aquellos que hoy nos acompañáis, a pesar de vuestra llegada reciente a la familia garfiana, lo habréis percibido así. Ya que no creo que entonces estuvierais en estos momentos en esta asamblea, y eso es para mí un orgullo, ya que ver cómo gente que lleva tan poco tiempo con nosotros, se interesa y se preocupa del rumbo de nuestro club, es muy significativo y síntoma de que se sienten verdaderamente garfianos. Ahora bien, mucho se habla de la esencia del club, que se va a convertir en una sociedad mercantil, que se va a perder el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Capitán Garfio no es mi nombre. Capitán Garfio son las personas y las siglas pueden cambiar, pero las personas no. Esas personas que en su día se fueron, son hoy las que queremos volver, pero no de cualquier manera, queremos volver como garfianos. Fran, nuestro primer museo fue el 28 de febrero de 2002, 20 días después de nuestra constitución como club, tras más de años y medio de luta. ¿Notaste algo? Ya que solo llevábamos 20 días constituidos y años y medio como socios de luta. Claro que notaste. Aún lo recuerdo, nuestra primera elección y tu cara cuando vimos aparecer la tortura. Tu primera elección en Tarifa con nosotros y una tortura. No está mal. En la cara de Levante. Y en la cara de Levante, se me ha olvidado un... Por lo tanto, considero que esto no es un problema de si somos justas o Capitán Garfio. Miguel Ángel y Ángel, de vuelta. Vosotros, también nos acompañasteis, en vuestro caso, unos meses después, en el 8 de febrero de 2002, en su realtar. ¿Notaste algo raro por haber pertenecido a otro club un tanto tiempo? No, no se la va ahora. Señores, la esencia y el ambiente lo crean y lo tienen la gente que componen las siglas de la actividad, sea cual sea. Una de las grandes ventajas que tiene, a mi parecer, esta integración, en el URTA o absorción, es que todos podemos aportar y colaborar. Porque existe un lugar físico donde acudir, a realizar actividades, reuniones, conferencias, etc. Y no es el salón de la Casa del Presidente, del Tesorero, de la Barra de un Bar o la Casa de quien se ofrezca. Pero es más, hoy como Presidente y Fundador del Museo Capitán Garfio, os pido que con las condiciones con las que nos integraremos en el URTA y ahora pasaré a detallar, manteniendo la denominación de Museo Capitán Garfio, y manteniendo nuestro logotipo, es que exista también un club de museo Capitán Garfio. Si alguien cree que nos estamos equivocando o quiere tomar otro rumbo, es libre de seguirlo y en todo caso fundar otro club bajo otras siglas, ya que la disolución del club es con el objetivo de mantener el nombre de Museo Capitán Garfio dentro del Club Náutico URTA y seguir siendo Garfiano, que es como nos sentimos y seguiremos sintiéndonos los que hoy decidamos pasar a formar parte del Club Náutico URTA en estas condiciones. Para finalizar, quiero dejar claro que sea cual sea la decisión de cada uno de vosotros, son muchos años, muchas aventuras, muchos viajes, muchas desventuras, y sobre todo muchas inversiones juntos, y a pesar de la disolución, nadie está obligado a integrarse en el URTA, ya que una vez se disuelva o no, según se vote, la decisión posterior de seguir siendo Garfiano, pero dentro de lucha, es independiente y particular de cada uno. Pero a mí, URTA Costa Martín, me seguiréis teniendo como amigo para todo lo que le intenté y consideré como estos años atrás. Muchas gracias. Bueno, creo que he hecho un pequeño lo que pienso. Ahora ya lo que queda es valorar. ¿Qué tendríamos y qué perdemos? Perdemos el nombre de Capital Garfio. O sea, el nombre de Capital Garfio no se pierde, se pierde Club. Capital Garfio. La palabra Club, porque el buceo Capital Garfio se seguiría manteniendo en nuestro logotipo y se seguiría manteniendo en todo lo que hagamos, igual que en el logotipo. ¿Dónde se vería reflejado? Se vería reflejado en el...